Bienvenidos amigos al segundo resumen de la franquicia Resident Evil, donde estaremos comprendiendo los hechos que transcurren entre Resident Evil 0 y Resident Evil 1. Así que no olvides dejar tu hermoso like si quieres el resumen de la siguiente parte. Ahora sí, vamos con todo. Este videojuego continúa con la historia que habíamos dejado pendiente con Resident Evil 0, donde estábamos con el equipo Bravo, exactamente con Rebecca Chambers y Billy Cohen, los cuales sobreviven a una serie de situaciones bastante heavies. Así que esta vez comenzamos con el equipo Alpha de Stars, el cual está conformado por Chris Mamadísimo Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, Barry Burton, Joseph Frost y Brad Beakers, los cuales son enviados por el departamento de policía de Raccoon City, a investigar extraños asesinatos al perímetro de las montañas Ardley. Ahora sí vienen los chidos. Una vez llegado a su destino encuentran el helicóptero del equipo Bravo de Stars, el cual tuvo que aterrizar forzosamente. Bueno, aquí no encuentran a ningún superviviente, excepto una mano mutilada del piloto Kevin Dooley. Mientras buscan nuevas pistas en la zona, son atacados por una jauría de Cerbero, Perros Zombies, los cuales acaban con la vida de Joseph Frost, el piloto del helicóptero. Mientras esto sucede, Brad Beakers entra en pánico y despega con el helicóptero, abandonando a sus compañeros. Uy, cuidado que me voy volando. Así que el resto del equipo huye de los Perros Zombies, aquí es donde encuentran refugio en una mansión cercana que parece estar abandonada, la cual resulta ser la mansión Spencer. Con los Perros Zombies fuera de la mansión, los miembros de Stars, Jill, Barry y Wesker se ven atrapados. ¡Atrapada! En cuanto a Kid Redfield, él entró por otro lugar. En ese justo momento escuchan un disparo. Así que mientras van a investigar lo sucedido, nos encontramos con una de las escenas más míticas y que siempre nos recordarán a Resident Evil. Así es, aquí encontramos al primer zombie de este juego, el cual se encuentra todo tranqui devorando el cuerpo de Kenneth Sullivan, miembro del equipo bravo de Stars. Pero tranquilos que Barry Burton se carga del amigo Sonic. Más adelante los protagonistas seguirán encontrando a más miembros del equipo bravo, algunos heridos y otros muertos. Mientras tanto, Chris Redfield está en otra parte de la mansión, dándose puñetazos con zombies. Entre todo esto se encuentra con Rebecca Chambers, la superviviente del equipo bravo, la cual al final de Resident Evil 0 se dirige hacia la mansión. Al encontrar una serie de documentos y archivos se dan cuenta que un grupo clandestino de investigación está llevando a cabo una serie de experimentos ilegales en la mansión. Bajo la autoridad y supervisión de Umbrella, la farmacéutica más poderosa e influyente de todo el mundo. Todas las criaturas que rondan la mansión son el resultado de experimentos en animales a partir del potente agente biológico conocido como virus T, el cual es extremadamente contagioso. Y fue liberado intencionalmente por James Marcus, un antiguo científico de Umbrella y fundador de la corporación. Después de recorrer una serie de túneles, pasillos y edificios infestados por todo tipo de criaturas, se descubre un laboratorio subterráneo secreto, que contiene registros detallados de los experimentos bajo supervisión de Umbrella. Una vez los supervivientes llegan al laboratorio, Albert Wesker revela que él es un agente doble que trabaja para Umbrella y ha estado usando a los integrantes de Starz como conejillos de indias. Para probar la efectividad de las armas biológicas creadas por la corporación y su intención es liberar al Tyrant 002, un monstruo gigante humanoide. Mientras conocemos la verdad, Barry Burton apunta a su pistola a la cabeza de Jill Valentine, siendo Barry el otro traidor. Esto porque Wesker amenaza con poner en peligro a su familia. Aquí hay un giro inesperado porque casi aseguros de que Wesker asesinara a Jill, Barry le dispara a Wesker diciéndole a Jill que lo perdone. Pero resulta que Wesker aún no está muerto, ya que logra liberar al Tyrant 002. El cual identifica a Wesker como miembro de los Starz y procede a matarlo. Entonces aquí es donde empieza lo bueno, ya que tenemos la pelea super épica contra este enemigo tan chetado. Después de lograr vencer al Tyrant, Jill y Barry se encuentran con Chris y Rebecca. En este momento reciben una llamada de Brad Beakers, el miembro de Starz que huyó en el helicóptero al principio, el cual les dice que va por ellos. Aquí Rebecca se separa por unos momentos de grupo para iniciar la autodestrucción del hogar, para eliminar todo rastro y criatura de estos experimentos de Umbrella. Hiciste lo correcto, Bob. Mientras tanto Barry, Chris y Jill Valentine salen al helipuerto, pero inesperadamente aparece el Tyrant 002. Ya aquí es donde sucede la última pelea super heavy mamalona al 100%. Ya para finalizar llega Brad en el helicóptero, y los ayuda tirándoles un lanzacohetes, el cual va destinado al Tyrant, logrando así vencer a este último enemigo. Además destruir la mansión junto con todo, y por supuesto lograr salir vivos estos cuatro grandes personajes, junto a Brad. Y aquí es donde se acaba la historia de este gran juegazo. Pero atentos que todo continúa en Resident Evil 2, donde el virus te hará de las suyas en Raccoon City. Así que muy atentos al siguiente video. Y antes de todo déjame saber en los comentarios cuál es tu personaje favorito de esta gran entrega. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte. Gracias. Gracias. Gracias.